Los árbitros del Valle del General y de la zona sur tienen su casa aquí en San Isidro. Después de varios meses de trabajo y muchos esfuerzos, estas instalaciones para los silbateros se convirtieron en una realidad, una casa que busca ser un apoyo. La casa del árbitro y tener esa satisfacción de sentirse que es nuestra casa y que vamos a disfrutar de ella y que ya no tenemos que andar mendigando, donde reunirnos, donde hacer las capacitaciones y bueno al Cantón de Pérez de León en sí, a todo lo que son los comercios locales, al alcalde, a la municipalidad y lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido un logro importante para poder tener hoy estas instalaciones. El desarrollo de los árbitros viene ligado de muchos aspectos, contar con una instalación propia y bien equipada viene a ser un punto muy positivo. Bueno, realmente esta, la casa del árbitro, su visión y su misión es poder como punto principal es que los árbitros tengan reuniones, tengan capacitaciones y cuando hablo de árbitros, hablo de árbitros en general, no solo la asociación de nosotros que yo represento, que es la asociación de árbitros del sur, sino todos los árbitros que pertenecen al Cantón de Pérez de León porque hay otras agrupaciones y también son bienvenidos, también todas aquellas instituciones que tengan el agrado de solicitar acá, la casa del árbitro para actividades recreativas, regionales, son bienvenidos, nosotros no cobramos ningún alquiler, lo que sí pedimos es algún tipo de donación para el mantenimiento que hay que darle a las instalaciones, recolección de basura, agua, luz, pero realmente eso es enfocado para ayudar al Cantón de Pérez de León. Johnny Quiroz fue un árbitro de buen recorrido en el fútbol nacional, es una voz autorizada para hablar acerca del nivel de la zona sur. El arbitraje a nivel nacional viene con una carencia de que no hay una unión, no hay una unión, hay cinco bandos, eso no existe desde ahora, se alarman, pero hay cinco bandos y todos jalan en diferentes líneas, acá hemos tratado de orientar los muchachos que tenemos, orientarlos hacia un buen fin, que es el bienestar del arbitraje a nivel de la zona sur, es difícil, obviamente no tenemos los medios para poder enfocar más allá al árbitro como uno quisiera, pero con lo poco que tenemos tratamos de orientarlos y ellos están realmente comprometidos con el proyecto, están tan comprometidos que hoy estamos inaugurando la casa del árbitro. La casa del árbitro está en Barrio Santa Cecilia y hoy es todo una realidad y un sueño cumplido.